También es un cierre, un balance desde 2016, el Máster Jorge de Marchi. Muy buen año, la verdad que pudimos cumplir el tiempo y forma con todo nuestro calendario de actividades, así que ahora haciendo una reflexión y un balance de todo. Superar el 2016 seguramente no va a ser fácil. No, pero tenemos un desafío que si llega a salir bien, vamos a trabajar para que salga excelente, pero con que salga bien va a representar un poco más de la mitad de lo que hicimos en el 2016, porque es el campeonato mundial. Y hacer un campeonato mundial no es poca cosa. Hacer un campeonato mundial es como hacer muchas cosas al mismo tiempo. Así que, si bien vamos a tener muchísimas otras actividades, a ese evento, especialmente al campeonato mundial, le voy a poner mucho énfasis. Por eso te digo que de salir bien, eso va a ser más o menos un poco más quizás del 2016. ¿Es tiempo de vacaciones, es tiempo de descansos o la asociación nunca descansa? Sí, vacaciones no, pero descanso sí. Sí, mientras planificamos, programamos nuestras próximas actividades, porque tenemos que, si bien ya están establecidas, tenemos que armar los equipos para hacer los trabajos. De paso, usamos esto como un espacio de recreación y descanso, porque nos juntamos por ahí en Santa Ana, nos juntamos en San Cosme, nos juntamos en el Club de Regatas, en algún lugar a compartir alguna comida, alguna charla, alguna distensión, y eso nos sirve como descanso. Finalmente, ¿cuál es la primera actividad del próximo año? Bueno, vamos a hacer el primer torneo nacional de verano en Bellavista. Hasta este año lo hicimos en Paso a la Patria, y bueno, en el 2017 lo vamos a hacer por primera vez en Bellavista, y va a ser de carácter nacional. Ya hay gente de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que comprometió su asistencia. Así que, aparte de Bellavista, es muy linda ciudad y tiene un muy lindo estadio. Feliz año. Igualmente, para vos y toda tu teleaudiencia. ¡Suscríbete al canal!